150 obras del artista renacentista Giuseppe Archimboldo, procedentes de museos como el Louvre o la Galería de los Oficios de Florencia, se exhiben estos días en el Museo de Historia del Arte de Viena. Pinturas, tapices y elementos ornamentales componen la muestra del artista reconocido por sus retratos alegóricos, en los que a medida que el espectador se acerca, se reconocen los más diversos elementos. Como contrapartida, la muestra incluye también un apartado del Archimboldo contemporáneo, el francés Bernard Prat, de quien podemos ver este Salvador Dalí hecho con cuernos de búfalo. Toda una experiencia que estará disponible hasta el próximo 1 de junio.